Música Dicen que por las noches no más le iban puro llorar Dicen que no dormía, no más le iban puro tomar Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Música Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No te lloras Música Les me atreza más Música Paloma Música Que van a acabar Despacio no se da Música De amor Música Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Música Cucurrucucú Música Que todavía la espera a que regrese la más dicha Música Cucurrucucú Música Paloma Música Cucurrucucú Música Música No te lloras Música Música Te espetreza más Música Paloma Música Que van a acabar Música Que van a acabar Música 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 Paloma Música 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 Gracias Música 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 Gracias por ver el video.